Más contenido, más valores, y más cultura presenta. Y ya estamos en esta sección de más contenido, más valores, y más cultura. Y nos acompañan Omar Tamés, que participa en el onceavo Encuentro Internacional de Jazz y Música Viva, que se presentará en el Centro de las Artes. Omar, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, ¿qué agasajo un Encuentro Internacional de Jazz? Sí, la verdad es algo que no se da mucho ni en México ni en el mundo. De hecho, este es un evento único en Latinoamérica, y orgullosamente lo tenemos en nuestra ciudad. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo va a durar este evento? Es de miércoles a sábado, conciertos a las ocho de la noche. Hay talleres para los jóvenes músicos de nuestra ciudad. Hoy, en un ratito más, salimos corriendo al concurso de saxofón, que es también el teatro. Así que, bueno, es una oportunidad de ver músicos que vienen de distintas partes del mundo. Músicos geniales, gente con una trayectoria impresionante. ¿Cómo no? Imagínate, y el jazz, que de verdad que dice que es fácil tocar jazz, pero no, hombre, tiene su... Ahora sí que tiene sus bemoles, ¿no? Sí, tiene sus bemoles y también sus sostenidos. Oye, me encanta la idea. Así es que es este miércoles, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes y sábado. Así es, a las ocho de la noche en el Teatro del Centro de las Artes. Ya lo saben, el Encuentro Internacional de Jazz, y vamos a escuchar una muestrita riquísima. Adelante, Omar, muchísimas gracias. Bienvenidos. ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! Más contenido, más valores y más cultura presentó